¡Hola, Jazz Dancers! ¡Ya somos más de 100 millones en el mundo! Por primera vez puedes elegir competir contra otros Jazz Dancers que ya han bailado las coreografías. O también puedes divertirte bailando con nosotros online en directo. Disfruta de los éxitos de Ariana Grande, Maroon 5, Calvin Harris, Enrique Iglesias y muchos más. ¡Con el nuevo Jazz Dance 2015! ¡Suscríbete al canal!